bueno bueno si quieres podemos comenzar por una presentación tuya quién eres y cómo ha entrado en este mundo de guerra yo soy javi mi nombre pero verá porque mi apellido todo el mundo me dice vena porque soy porque me llaman mena pues porque me tenía que poner un que hay que es un tema para que no sepa igual esa definición y yo dije pues mira lo mismo me dice vena no voy a comer la cabeza así me voy a poner venas y está y realmente por eso es pena entonces como entre este mundillo pues yo mi hermano me enseñó el mundillo de las batallas y yo me gustó cerca más o menos la primera batalla que vivió fue 2008 que en un raid de arcana vosotros me entendáis hace hace tantos años y como se la viste por youtube 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 y yo con ocho años y ya empezó a lo que pasa que justo tuve el gaffe de que era red bull en ese momento 2008 y se cortó dejaron de hacer batalla esta gente y entonces después como que pasamos del tema si a mí me gustaba el tema de rap y esas cosas escuchamos unas altas portas imaginar si ya es de la época de la época de eso y bueno ya cuando fui más mayor pues empezamos el zarco que es ahora mismo los clásicos y ya después el tema de la batalla volvió red bull batalla de los gallos hago una nacional en sevilla y a partir de ahí empecé yo a un porcentaje de interés bastante más con la batalla vi que no era sólo red bull que había también hipnotic que había también con el battle que había diferentes tipos de competiciones en 2014 empezaba al parque con el parque fui a batallas de ríos que donde las escaleras de ríos que donde se hace la batalla empecé a ir a ver los chavales como rapeaban y demás y hasta que 2016 creo que era 2015 más o menos cogía ángel de pando no sé seguro lo soy sorio y me lo encontré en una gincana en una gincana que estamos haciendo en el instituto y yo estaba con mi instituto y él con su instituto y al final todos los institutos nos encontramos en un sitio y entonces ese sitio yo sabía que es rapeado y yo rapeada pero con mis colegas de clase y nunca había ido a batallas pero nunca me atrevía a participar y entonces pero la verdad en río y entonces le dije yo fui para allá todo por la vergüenza le dije oye tu rapea te echas una batalla sin conocerlo totalmente de nada imagínate un tío random te viene y dice oye tu rapea te es una batalla perfecto nos echamos una batalla a capela además en medio con un círculo gigante de de niños chicos a lo mejor vamos a los niños chicos 16 años viéndonos y eso fue mágico y me dijo él cuando termina batalla y yo pues todos nosotros los fines de semana nos vamos a embarcar el embarcadero parque americano de 2016 más o menos 2015 2016 y 20 que tenemos batalla de los de estos y te presenta y yo no me presento ninguno y entonces pues digo bueno venga me voy a presentar y me presenté y a partir de ahí pues empecé a a interactuar bastante más con lo que viene siendo el mundo de la batalla después me dediqué más a organizar porque claro esto de rapea a mí que no era lo mío pero en lo mejor con mis colegas pues me he hecho un free sabes un rondito pero a mí lo que me gusta es organizar fiel a cabo no va rapear sí pero no batalla a mí lo gusta organizar y a partir de ahí empecé a construir lo que hoy en día no que mi competición que es la pro dual que es una de rango 3 fms si hablaremos también de esa competición bastante durante aquella época se subían muchos vídeos de embarca me acuerdo a youtube tal contratar fiestas no estoy hasta saliendo al uno de esos vídeos si yo tengo dos batallas en youtube que si ponéis la primera es b noves j punk lo que pasa que es que puse j punk porque no ha ganado el nombre pero después se va se llama chester júnior que será un chaval que era un vamos ese tío era un máquina me refiero la típica promesa que se quedó en el intento pues si me están viendo ahora chester júnior a lo mejor es un dios pero claro yo no sé quién eres ahora mismo la verdad y después de otra batalla con mi coleguita ring que ya no rapea y esas dos batallas que es por si tú me ves ven a vc ring en youtube puedes saber que puedes también ver cómo era la época esa que no tiene la cabeza ahora o sea allí te gritaban con cualquier pull line medio que ahora lo suelta y se ríen de ti como que la el freestyle ha evolucionado bastante 5 o 7 años claro eso si fue 2016 4 o 6 años 7 años una evolución rápida la verdad que sí hace un cambio bastante rápido bueno es que no os cansáis es que no os cansáis no nos dejáis al final así que al final los que estamos cansados somos nosotros es muy fácil está muerto decirlo mira a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro son muchos vídeos si no tienen las redes sociales en la descripción como siempre así que ya sabes déjanos vivir un poquito un poquito nada más y comer un poquitoner nuevos aquí un poquito más y eso escrito tan como siempre se yo